Formación de verbos. ¿Cómo se forman los verbos? ¿Cómo puedo formar verbos a partir de otros verbos? Se usa la derivación, que consiste en añadir prefijos y sufijos. Y sufijos a otras clases de palabras. Por ejemplo, de zapato, de abrazo, no se me ocurre ninguno más. No, no, de ahí no, pero lo tienen que inventar tú. Mariposear. Ah, mariposear e ir de un sitio a otro picando. Eso es mariposear. Yo mariposeo mucho, me gusta. Flor, florear, florecer. Muy bien. De flor. Fijarse que aquí no solo se le añade el ar. Hay que se le añade algo más. No es florer, es florecer. Otro más. De flamenco, flamenquear. Flamenquear. Flamenco, 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 flamenco. Otro. ¿Cómo? Definir viene de fin. Finir. Definir. Ponerle el fin a algo. Definir algo es decir lo que es. Separarlo de lo demás, ponerle un fin. ¿Qué es un perro? Un perro es esto, de aquí no te salgas. Le ponen un fin. ¿Otro? ¿Cómo? Claro. De resumen, resumir, masajear.